¿Es normal que ocurran más sismos en el mismo lugar después de un sismo fuerte? Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable, las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura están sujetas a un reacomodo. Durante este proceso se genera una serie de sismos en esta zona conocidos como réplicas, las cuales son de menor magnitud y pueden ocurrir minutos o días después del evento principal. El número de estas réplicas puede variar desde unos cuantos sismos hasta cientos de eventos.